Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la casa de la realidad virtual. Esto es un nuevo Robcast, programa número 36. Estamos en septiembre de 2015. Bienvenidos. ¿Qué tal, Ramón? Seguimos con especiales. Yo no sé si algún día volveremos a la normalidad con nuestro habitual bloque de noticias, pero hoy, lamentablemente, no hay tiempo. Nos lo cargamos y ya volveremos. Sí, muy buenas, Robiano. Muy buenas, Alejandro. Pues sí, próximamente yo creo que volveremos ya a la normalidad, pero ¿qué vamos a hacer? Son las ferias, los eventos especiales, ¿no? Y hay que hacer una cobertura especial. Y nada, hoy vamos a tratar HTC Vive y vamos a aprovechar también para preguntarle a Juan Barambones qué tal ha ido el Samsung Gear VR Weekend y que nos cuente en qué ha consistido, si habrá ganadores, qué proyectos le han llamado la atención. Y nada, como dijimos, vendrán todavía más partes. Este no es el último. Efectivamente, hay mucho de qué hablar y, bueno, lo vamos a ir contando. Antes de ser animadora 3D, Paula era solo Paula. Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio. Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela. ¿Y tú? ¿En qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento. Muy bien, entramos en tiempo de tertulia. Seguimos contando más cosas de esta Inmerset Europe y seguimos con los invitados que tuvimos en el anterior programa. Vamos a ir saludando a la gente. Primero saludamos a Juanlo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rubienos? Aquí seguimos. Por aquí está también Juan Barambones, de nuevo. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer de nuevo compartir estos minutos con vosotros y los oyentes. También está por aquí Jan Erka, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Alejandro. Pues nada, encantado de estar otra vez por aquí en el podcast. Y como no, también nos acompaña Álvaro Sey, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Rubien, ¿qué tal? Aquí veremos otra vez de charlote. La verdad es que está dando mucho de qué hablar. La Inmerset Europe, tenemos muchísimos temas y hoy vamos a abordar principalmente HTC Vive, ya que somos más los que hemos podido probar el prototipo. Pero antes vamos a hablar con Juan Barambones, ya que ha podido asistir a la Samsung Gear VR Weekend. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito qué tal, cómo ha ido esa experiencia, Juan. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que ha sido toda una experiencia. Desgraciadamente no se celebran muchos hackathons en España y mucho menos de red virtual, ¿no? Con lo cual ha sido todo un acontecimiento en mi opinión, ¿no? O sea, que alguien, una empresa como Samsung, una empresa tan fuerte como Samsung, se haya decidido a hacer un hackathon además de este nivel. Porque pensad que no solamente al final habrá algunos participantes, no sabemos si uno o varios que recibirán el premio, sino que pues nos han pagado lo que es el alojamiento, la comida, o sea, ha sido todo muy bien organizado. No se han regalado ningún Samsung Gear VR. Sí, por supuesto, nos han regalado una Samsung Gear. ¿Ah, sí, Juan? Nos han tratado como reyes, pero... Y es por eso, ¿no? Que te sorprende mucho, ¿no? Es decir, ¿por qué no se harán más eventos de estos, no? O por lo menos, no sé, que se hagan uno o dos al año al menos. ¿Puedes contarnos para la gente que no sabe qué es la Samsung Gear VR Weekend? ¿En qué consiste? Bueno, como el propio anuncio, como ellos ponían en el anuncio, se trataba de una jornada donde no solamente se iba a desarrollar un proyecto, sino que se iban a dar charlas un poco relacionadas con todo el tema de radio virtual y también de todo lo que engloba el desarrollo alrededor de la Gear. Entonces, consistió básicamente en un primer día donde se daban las charlas. Entre otras cosas, nos explicaban cómo optimizar y algunos truquillos a la hora de introducir el SDK de Gear y optimizar lo que eran los juegos o los desarrollos para Gear. Y al día siguiente, se trataba de presentar proyectos e ideas. No tenías por qué desarrollar todo ahí en el acto, o sea, no tenías por qué hacer un proyecto nuevo, prácticamente no daba tiempo. Y básicamente lo que querían es un poco tomar contacto con las empresas que están ahora tocando todo el tema de radio virtual, ver a ver qué proyectos se presentaban y si a alguno les interesa, y más que espero que les interese a alguno, había cosas muy buenas, pues recibirán una ayuda para poder llevarlo a cabo. Eso a mí me parece fundamental porque normalmente hoy casi todas las empresas tienen que buscarse los medios para poder financiar sus proyectos y esto sin duda será una gran ayuda no solamente por ese aporte económico, sino por la repercusión que pueda llegar a tener haber ganado, haber sido seleccionado dentro del hackathon para poder llevar adelante el proyecto. ¿Y cuál fue el proyecto que presentaste vosotros? Bueno, nosotros personalmente presentamos un proyecto relacionado con el surrealismo, con un enfoque así un poco también educativo. Y bueno, básicamente se trata de tener una experiencia con algunos elementos de los cuadros de autores surrealistas más importantes que ha habido a lo largo de la historia. Coger algunos elementos característicos de esos cuadros, hacer un modelado en 3D y crear toda una experiencia, digamos, dentro de ese mundo virtual. Y creemos que, vamos, yo creo particularmente que el tema del surrealismo tiene mucho que decir dentro de la red virtual porque se pueden crear escenarios con mucha carga emocional, ¿no? Yo creo que tiene muchas posibilidades. Y bueno, en principio le gustó mucho el proyecto, pero seguramente le gustarán muchos más. Pero tiene muy buena pinta, suena muy bien. ¿Había de otra forma mucha gente, muchos proyectos? Bueno, había 20 grupos y eran 40 personas, con lo cual sí que sé que hay mucha gente que no pudo entrar porque hicieron un primer llamamiento y fueron rellenando a medida que iban contestando. Nosotros recibimos el llamamiento cuando todo, lo que pasa es que sí que ahora contestamos muy rápido porque este tipo de cosas no hay que perder oportunidad. Y sé que hay algún caso de que han intentado después entrar y no ha sido posible. Eran, ya te digo, 20 grupos, 40 personas y mucho nivel. ¿Y se decidió el ganador o hay que esperar, Juan? Sí, habrá que esperar. Se presentaron todos los proyectos. Sé que terminaron ese día bastante tarde y es muy difícil así, entre tantos proyectos, tomar una decisión así sobre la marcha. Nos dijeron que probablemente antes de que termine el mes se pongan en contacto, hagan un dato de prensa o lo pongan en su blog y pues digan quiénes han sido los ganadores del evento. No se llegó a dar un ganador así en el momento. Y en general nos han comentado que había bastante nivel. ¿Hay algún otro proyecto que te llamara especialmente la atención, algo que alucinaras o que nos quieras contar? Bueno, la verdad es que no tuve tiempo de ver en profundidad los proyectos que había porque, aunque no era un hackathon, sí que tuvimos que hacer una pequeña demo que hicimos, adaptarla a la GIA y estuvimos ahí con bastante tarea. Así, viendo un poco por encima, sé que había algunos juegos que eran muy interesantes. Tenían conceptos de revirtual así bastante interesantes, pero no llegué ni siquiera a poder probármelo porque no solamente yo estaba muy en ello a la hora de hacer, porque estaban todos los grupos igual. O sea, todos los grupos querían presentar algo bueno, querían presentar algo rápido y no dio tiempo a probar mucho. Pero viendo un poco los equipos que había y las empresas que estaban detrás, no dudo de que hubiera cosas muy interesantes. La verdad es que es para estar contentos. Se está tomando muy en serio la realidad virtual en España. Hay muchísimas empresas que trabajan en ella, se están organizando muchos eventos y ferias. Está muy bien. Sí, es una suerte que yo me imagino que lo mismo que está sucediendo aquí en España va a suceder en muchos países y lo mismo que ha hecho Samsung España, están haciendo Samsung Francia y será algo que se haga a nivel internacional. Y en todos los sitios esto va a ir creciendo al final, ¿no? Yo creo que es fundamental que ahora mismo en este estadio todavía mucha gente que desconoce lo que es la realidad virtual, pues es fundamental, aparte con el apoyo, en este caso de Samsung, para promocionarla y sobre todo también dar apoyo, como es el caso. Y es muy importante además porque ahora al principio, ahora todavía no hay muchas aplicaciones, todavía puedes tener un poco de hueco dentro de la tienda de aplicaciones cuando se lance ya de forma oficial, pero lo cierto es que dentro de un año va a haber ya muchísimas y dentro de dos años será muy difícil abrirse un huequecito, será pues prácticamente lo mismo que pasa ahora dentro de cualquier tienda de aplicaciones, ¿no? Pues que ya hay miles y miles, ya es muy difícil sobresalir, ¿no? Necesitas hacer algo ya, aunque hagas algo muy bueno incluso, necesitas una buena campaña de promoción para que al final la gente consiga conocer tu producto. Claro, y como comentabas también en esas charlas y tal, comentasteis, o sea, habló sobre truquitos o métodos sobre cómo adaptar estas experiencias o cómo crearlas, no sé si sobre eso a veces lo tengo que contar. Sí, se habló de cómo optimizar, de cómo conseguir que al final la aplicación o el juego que realices para móvil, porque al final se trata de, o sea, tiene mucha menos potencia que con un ordenador, como es lógico, pues de pequeños trucos para que la aplicación vaya más fluida, ¿no? Y por ejemplo, cuando veas una escena, todos los elementos de esa escena que no se vayan a ver de verdad, pues eliminarlos, cosa que un poco si haces para... Claro, supongo que lo que quiero decir es que supongo que no... Y si existiría demasiado en lo que todos sabemos, digamos, de la frecuencia de frames por segundo, de determinados hábitos para determinados tipos de juegos, esto que hemos hablado muchas veces de narrativa, de métodos que todavía no están resueltos o que no se han experimentado en realidad virtual, pues no, no, supongo que eso pues sería... Hablaría de ellos también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, se habló un poco de todo, la verdad es que el primer día fue bastante intenso, se acabó bastante agotado, porque claro, los ponentes van pasando y están frescos, pero a medida que va pasando el día y va así una montaña de información, ya al final sí que resulta bastante cansado, pero se habló un poco de todo, todo lo que confió en el desarrollo y muy enfocado lógicamente a lo que es Gear y a lo que es el móvil. Juan, una preguntilla, porque yo soy curioso de esto, el desarrollo, ¿pudiste observar a la gente en qué entorno lo hacía? Si usaba el SD canativo o prácticamente todo el mundo usaría Unity, me imagino, ¿había alguno que usaba un Real Engine que ahora mismo dispone también de soporte? Sí, realmente se usan los dos, o sea, depende de lo que quieras conseguir, nosotros somos muy de Unity porque el juego que iniciamos también tiene un trasfondo así colaborativo y hay las dos plataformas y hay que utilizar el SDK que tiene Oculus, o sea, que tiene plataforma, como bien dices, tanto para Unity como para Unreal. Sí que es cierto que solo se viene a esos dos motores, con Crying Giant de momento yo no he visto todavía nadie que trabaje con él y sí. Nadie se atreve con el SD canativo, me imagino, le voy a Alcarmac decir que... Sí, también hablaron sobre el SD canativo, hablaron sobre el SD canativo, sobre todo un framework que tiene Samsung, que te permite desarrollar en Java, pero eso ya está un poco más para hacer otro tipo de aplicaciones, en este caso que son experiencias y son juegos, o sea, intentar hacer cosas, posicionarlas a golpe de código, pues puede ser una labor un poco faraónica, y al final es muy difícil que te quede bien. Eso quizás está más bien para quizás otro tipo de aplicaciones, como puedan ser integración de vídeo o aplicación, no sé, cosas más específicas. Lo que es a nosotros lógicamente no nos sirve de nada ese framework, pero sí que es verdad que lo explicaron allí y había mucha gente haciendo vídeo 360 y vídeos telescópicos, y para ese tipo de gente que quieren hacer una aplicación propia donde luego pueden utilizar los vídeos, descargarlos, etc., sí que tiene todo el sentido. Ahora mismo yo creo que la gente lo que quiere es lo que has dicho tú, desarrollar rápido, hacer un prototipo rápido, poder enseñarlo rápidamente, y desde luego ahí yo creo que Unity no le gana a nadie. Sí, sí. Yo eso en parte no me gusta ese tipo, lo que se está haciendo ahora realmente puede tener un peligro, o sea, está bien poder enseñar algo y que sea rápido para estar ahí los primeros, pero eso también tiene sus riesgos, ¿no? O sea, hay que pensar bien la estrategia a la hora de hacer las cosas, porque si haces una experiencia que realmente no está al 100% o no es todo lo que puedas dar y lo sacas antes para que la gente lo vea, puede tener sus riesgos también, ¿no? Nosotros en el caso del juego sí que es verdad que lo vamos a hacer así, sobre todo vamos a empezar a testar un poco y a coger el feedback de la gente, pero tiene su riesgo lanzar algo que no está al 100%. Sí, es un poco un arma de doble filo, ¿no? Sí. Es lo que hemos comentado muchas veces, hay gente como a lo mejor nosotros que sí que queremos probar cosas diferentes, podemos decir esto está mal, pero gente que prueba por primera vez la realidad virtual es el peligro, que se pueda bajar una aplicación rápida mal hecha y diga esto qué es, es el tema. Sobre todo yo creo que la gente tiene que pensar un poco también a la hora de intentar monetizar de alguna manera todo lo que está haciendo porque al final tú vas a necesitar un retorno porque si no no vas a poder seguir desarrollando, ¿no? Entonces, si lanzas una experiencia se debería poder o deberías intentar hacer lo posible para que el usuario, si le ha gustado tu experiencia, pueda comprar, digamos, la siguiente, ¿no? O no sé, hay muchas cosas que las ves en radio virtual, ves que está muy bien, pero tampoco ves una manera clara de cómo se puede llegar a monetarizar eso. Todo ese tipo de cosas, yo creo que los desarrolladores también tienen que pensar en ello. O sea, está muy bien que has tenido una idea, es un proyecto muy bueno para radio virtual, me da igual que sea mobile o que sea para Oculus, pero piensa en todas las fases que va a tener el desarrollo y sobre todo porque ahora todas estas experiencias que salen suelen ser de equipos más bien pequeños, ¿no? Las grandes empresas, todo eso, lógicamente, lo tienen mucho más que atado, ¿no? Saben perfectamente cuál va a ser el modelo de negocio y por eso quizás no se vea todavía mucho de empresas muy grandes. Y en cuanto a este tipo de eventos, Samsung dio, o quiero decir, contó algo, si habrá planes de futuros eventos, del estilo. Sí, ellos hablaban del primer evento, pero yo creo que, lógicamente, ahora tiene un sentido que lo hagan, están arrancando la plataforma y necesitan muchos contenidos, pero sin duda, no sé si se llegará a hacer al mismo nivel porque yo creo que supone un gasto bastante grande solamente el hecho de alojar y dar de comer durante dos días a 40 personas. Posiblemente se haga de otra manera, pero no tengo duda de que se seguirá y muy posiblemente haya otras empresas deberían hacer lo mismo, ¿no? Quizás Google, no sé, quizás, o empresas como Telefónica, empresas así un poco más fuertes, sí que podrían tirarse un poco al charco y fomentar este tipo de cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, hackathons, pues ahí, yo qué sé, podría decir uno cada semana, ¿no? Sí, queda claro que realmente lo que hace falta son eso, software, o sea, experiencias y que se labre, digamos, ese camino narrativo, jugable y elementos que todavía, como he dicho antes, pues no están, no sabemos cómo van a resolverse y qué tipos de juegos van a aparecer. Entonces, evidentemente, en estos primeros pasos es fundamental que haya un tipo de apoyo así o que para que esas mentes, pero de todo, pues puedan colaborar en conjunto, ¿no? Y surja en esta, ya te digo, esta manera de resolver experiencias que a veces volvemos, pues muchos kickstarter, muchos florecimientos de tantas aplicaciones que parece ser que van a ser algo y a lo mejor luego se quedan precisamente en el mismo punto porque no se sabe qué hacer. Lo que comentaba antes, si se había hablado en esas charlas por ese camino y no tanto en los buenos hábitos de la radio virtual que todos sabemos y más supongo en un evento de este tipo que todos los que asistíais pues sabíais de lo que estabais hablando, ¿no? Entonces, no hablas de ese tipo de desarrollos o de... Eso es muy difícil porque realmente al final yo creo que por lo menos en mi caso particular cuando vas a este tipo de eventos no solamente aprendes de lo que te van a dar los ponentes que suelen ser charlas muy lineales, pero a medida que hablas con otra gente ves lo que sé, te van enseñando cosas que han hecho para otra... O sea, todo eso te va de información y al final vas atando cabos, vas cogiendo lo mejor de uno o lo mejor de otro y este tipo de eventos está muy bien exactamente por eso. Creo que eso es a lo que te refieres, en ese sentido es donde veo realmente el potencial pero a nivel universal, todos tenemos que asimilar un poco lo que es capaz de hacer la realidad virtual realmente que es lo que he dicho muchísimas veces el término poético de trasladarnos a otro lugar y sentir que estamos allí y con eso ¿qué podemos hacer? Es tan grande el concepto de lo que se puede hacer que realmente eso a veces es lo que frena las posibilidades de por dónde ir y como he dicho pues hay muchos participantes, muchos actores pero no vemos por dónde va a ir los tiros realmente. Sí, pero te das cuenta de este tipo de cosas al final son también una tormenta de ideas. Exacto. El primer hackathon que estuve yo creo que sería uno de los primeros que se hizo en San Francisco sobre la realidad virtual diría que fue el primero fue en 2014 cuando llevaba ya mucho tiempo pero no había empezado todavía o no sé no se hacían muchos hackathons y estuve allí en uno que era no sé nos juntamos 200 personas o sea fue algo increíble y ahí te das cuenta que surgen muchas sinergias ves cosas ese tipo de cosas que ahí se vieron hoy en día seguramente se estén aplicando a todas unas experiencias nosotros por ejemplo en esto si tuviéramos suerte y consiguieramos tener financiación para esto de Samsung el proyecto lo vamos a desarrollar en cualquier caso o sea tengamos o no tengamos la financiación es con financiación lógicamente mucho mejor pero eso que sacó esta empresa no me acuerdo como se llamaba que era Blink que era hacía como un cerrar y un abrir de ojos y te trasladaba a otro lugar a mi eso me parece algo de gallery si eso me parece una buena idea y ese tipo de cosas cuando a alguien se le ocurre algo así lo mejor es que se comparta y que se utilice porque al final se ganan experiencia y son es un beneficio para todos es un beneficio para la red virtual pues también es un beneficio para ellos perfecto pues vamos a pasar a hablar de HTC Vive y antes de nada vamos a dar las gracias a David Finsterwalder que gracias a él de reality.io se llevó su kit de desarrollo de HTC Vive y pudimos probarlo su proyecto y además algunas demos que nos pudo enseñar a modo privado y nada simplemente darle las gracias pues sí pues vamos a empezar ya hablando de HTC Vive y lo primero que lanzamos la pregunta es de cómo fue esa primera impresión de bueno habéis visto fotos habéis escuchado cosas opiniones cómo fue tenerlo delante tocarlo ponerlo por primera vez que cómo fueron esas impresiones pues yo en mi caso particular por ejemplo cuando lo tuve en la mano me pareció un pelín más aparatoso que el DK2 que es a lo que estoy acostumbrado pero no noté por ejemplo que pesara más lo vi así parecido las lentes sí que las vi totalmente distintas no es la sensación de lupa que te da el DK2 o el DK1 cuando las tienes en la mano las veía así era no sé otra una sensación diferente incluso antes de antes de ponérmelo y bueno luego ya cuando me lo puse me recordó muchísimo a la primera vez que me puse en el DK2 en el sentido de tener un salto una evolución con aquello a lo que estaba acostumbrado cuando me puse el DK2 acostumbrado al DK1 pues noté un cambio grande y en este caso me ha pasado algo parecido y a mí las lentes fue desde luego lo que más me alucinó porque para mí es lo más llamativo del casco acostumbrado al DK2 a que lo ves nítido por el centro y en cuanto te alejas un poco del centro de la lente se empieza a emborronar y en el HTC Vive yo lo veía todo perfecto incluso mirando a la esquina o sea para mí eso desde luego ha sido lo que más incluso más que más que el aumento de resolución los 90 Hz para mí las lentes son una pasada y si eso es un indicativo del producto final pues vamos estoy contentísimo con el trabajo de HTC yo destacaría yo destacaría también el tema de la zona donde se ajusta a la cara que efectivamente cuando te lo coges parece muy aparatoso pero después se ajusta tanto se ajusta más que a mí es la sensación que me dio que se ajusta más a la forma de la cara que lo que hace el DK2 y quedas más encajado y además en una posición en la que ya como tú dices Juanlo no tienes que moverte hacia arriba o hacia abajo el DK2 como haces normalmente te refieres a que no tienes que buscar el centro efectivamente exacto es que cae o sea te lo colocas y parece como si estuvieras entrando en un embudo y en ese momento ya una vez ha encajado en tu cabeza la fidelidad de la imagen es total no tienes que andar moviéndolo para ningún lado lo tengas como lo tengas ves bien eso es lo bueno que no tienes que ajustar mover para un lado para otro o sea te lo pones y ves y ya está si la superficie como dice Jan la superficie de los ojos es más amplia y evidentemente y también las lupas son mucho más grandes entonces se viene directamente pum y no hay no hay punto muerto digamos si no hay aberración cromática o sea es que yo las lentes son una pasada de verdad estuvimos aparte hablando de de screen door o si veíamos los píxeles allí y se pueden ver como vamos a comentar pero no hay no hay esa aberración entre colores de píxeles ni puedes verlo o sea es muy es muy nítido sí sí a mí me recordaba ver un monitor la verdad o sea como estás mirando una pantalla igual igual de uniforme la superficie exacto es el que tú podías ver evidentemente los píxeles que se formaban muy pequeñitos muy pequeñitos pero podías mirar hacia todos lados ese centro no quedaba como el DK2 pues eso en el centro si podías mirar cualquier lado y bueno como has comentado antes también del DK2 esa impresión también del DK1 o el DK2 ese avance que notamos también lo noté puede ser por los 90 Hz no sé si lo apreciasteis pero sea esa fluidez no sé vosotros se nota muchísimo yo creo que sí que se notaba o sea quizá no tan grande que a lo mejor como de los 60 a los 75 y meter baja persistencia pero la fluidez de movimiento se notaba diferente a la de DK2 y Juan cuéntanos tú un poco tus sensaciones al coger este HTC Vive y probarlo pues yo acostumbrado también al DK2 cuando me lo probé la sensación general es decir esto es mejor que el DK2 o sea se ha avanzado más o sea se ha llegado a dar un pasito más a pesar de ser una versión de desarrollo lo primero que he hecho y digo madre mía si esta es una versión de desarrollo y ya noto una diferencia en cuanto a ergonomía no sé la sensación general es que me gustaba más quizás porque ya es verdad como decir todos que estáis un poco ya cansados desde el décado de siempre el mismo pero la sensación general era muy cómodo muy ligero y digo madre mía pues la versión final mucho cuidado con ella ¿no? en general tuve una impresión muy agradable y muy buena y luego a la hora de probarlo y con las demos que hasta a mí es muy buena yo mis primeras sensaciones no fue tanto como cuando pasé de DK1 a DK2 en mis manos sigo viendo un prototipo no sé si a nivel estético sí que es cierto que a nivel de la economía me parece más cómodo que DK2 no sé encaja mejor en la cara pero lo sigo lo sigo viendo un poco tosco no sé tú Harold que has podido comparar con el CV1 de Oculus si se nota mucho la diferencia bueno es que en la economía ya sabes tú que es un prototipo y ahí pues sí que como dices sí que es mejor que el DK2 como comentabais que encaja mejor se nota mejor que se ajusta más a la cara no es no es como el DK2 yo lo noto más más motrocolo diría yo porque como lleva todas las controladoras ahí delante yo creo que pesa más incluso y bueno el caso es que yo la segunda vez que lo probé que era en este caso después de la de Alemania pues mi sensación fue todavía mejor la verdad tuve más tiempo de apreciar más detalles y bueno luego iré contando de los diferentes aspectos pero en general yo creo que sí que está a la par del CV1 tal que mejoren la ergonomía que todavía les queda sí entiendo yo me refería a eso más a la parte ergonómica a la parte estética que aún me sigue pareciendo más un prototipo sí lo que quiero decir es la experiencia que te da ¿vale? en la pantalla y tal es muy similar lo que hay ante la ergonomía ahora mismo el CV1 pues está mejor y el acabado y todo es un producto comercial es menos agresivo digamos lo que comentáis antes de la superficie de la espuma básicamente el CV1 queda apoyado digamos en la frente y descansa y este sigue siendo un prototipo con gomas elásticas y un poco más agresivo aunque no es tanto como el DK2 sí más cerca del DK2 que de que de lo que será el CV1 de Oculus claro porque este como decíamos este es como una gorra sujetada arriba en la coronilla y es menos agresivo en ese sentido y claro y también mucho más ligero yo creo que a lo mejor la sensación que dice Alejandro que tenemos un poco con el HTC Viper ahora mismo en este estadio prototipo de no ser un salto tan grande con respecto al salto del DK1 al DK2 quizás por el por el capítulo este de la ergonomía y además por el tema de la resolución no es un salto tan considerable en resolución quizás como el que como el que tuvimos en su día se pasaba ya al Full HD en este caso en el DK2 y que el DK1 era muy malo también compara con el DK2 sí también pero sí yo sí en ese sentido sí lo notaba esa visualmente vamos la nitidez y como he dicho antes vale pues seguimos analizando puntos hablamos ahora de resolución hay un salto considerable no sé cómo lo comparáis respecto a Gear Gear por ejemplo cómo lo veis yo lo he visto muy similar la verdad la sensación de pantalla del tamaño de los píxeles de efectos screen door y tal lo he visto muy parecido excepto lo de las lentes que digamos que en el Gear Gear sigue teniendo el mismo defecto que el DK2 por lo menos la versión que hemos probado del Gear que es la actual que es que a medida que te alejas del centro se va embornando y HTC Vive no entonces lo que es si te concentras en mirar al centro de la frente de la lente se ve muy parecido o sea una cortinilla muy leve muy ligera que la verdad es que en general tienes que esforzarte para que te resulte para notarla vamos o sea en cuanto te dedicas a disfrutar de la experiencia es mucho más fácil centrarse en la experiencia de lo que es en el DK2 y a mi también con respecto a la Gear que las acabo de probar y tengo todavía el recuerdo del del HTC la verdad es que es muy similar y quizás tampoco me fijé mucho en ese aspecto pero las Gear me parece que son también muy cómodas y muy ergonómicas y tampoco hay mucha diferencia o sea de hecho pienso que las Gear incluso son mejor que el DK2 o sea es un producto que me parece más acabado yo estoy de acuerdo o sea dentro de no tener ese posicionamiento absoluto como tal pero si hablamos de calidad de pantalla pues evidentemente producto mucho más acabado tenemos que pensar también que la Gear es una primera versión es el primer dispositivo realmente de calidad que se hace para reavirtuar entonces ahora hay que esperar la versión 3 o 4 y ahí yo creo ya no tendrá nada que ver es como cuando sale una tecnología nueva al principio a pesar de que tiene ya una gran calidad pero yo espero mucho más en el futuro de todas formas yo creo que la ergonomía del Gear le falta todavía yo espero que con esta nueva versión que van a anunciar en el Connect hagan algo parecido a lo del CV1 que te descanse o sea que te toque menos la cara que al final es que tienes el móvil todo reposando sobre tu cara yo estoy de acuerdo a mi no me pareció 100% cómodo tampoco lo pude probar mucho tiempo pero sí que no sé sí que es verdad que tienen que mirar esos puntos en este caso por cierto quiero hacer un inciso para recordar que es lo que lo que Sony viene haciendo con el Morpheus desde el año pasado si es que eso va a ser lo más cómodo y yo creo que todos van a tirar por ese diseño ergonómico digo yo si es que es lo más claro si quieres tirarte un rato jugando o en una experiencia lo que sea tienes que lo menos agresivo posible en la cara aparte que cuando cierras completamente un headset en zonas calurosas tienes un problema de ventilación inmediatamente y se nota mucho con las Gear por ejemplo ahora este verano usándolas a diario no podía estar ni 20 minutos seguidos en ese sentido yo creo que por ejemplo el DK2 funciona mejor que la Gear el DK2 claro como tiene las rejillas de ventilación se empaña un poquito menos efectivamente yo creo que van a tirar todos hacia pues eso como una gorra y descansando de la frente hacia adelante el visor eso o nos van a poner un ventilador ahí en miniatura en alguna parte creo que la versión del Gear para ese 6 lleva una especie lleva algo de ventilación vale hemos hablado un poquito de la resolución el efecto screen door yo quiero hacer hincapié en la baja persistencia yo la verdad que es una de las cosas también junto a las lentes como habéis hablado que más me ha llamado la atención lo bien que funciona el no notar nada yo la verdad que he alucinado bastante con los 90 Hz no sé vosotros si yo también como he dicho antes yo también a mi pues supongo que son los 90 Hz y sumado a esa nitidez como he dicho antes el poder mirar hacia todos lados con total naturalidad desplazándonos aparte hablaremos andando y demás la respuesta es inmediata es perfecta es que no hay fallo posible de tracking intentamos ahí hacer vamos unos de los reves haciendo el pino y funcionaba perfectamente y si la hay no la notas o lo estaba hasta tumbado en el suelo si para todas las pruebas posibles y por cierto comentar lo puse ya en el foro pero que la tarjeta gráfica del equipo era una GeForce 970 que tampoco estaban usando una Titan X como los de los zombies o iba fatal también las aplicaciones en las que probamos eran bastante bueno probamos exhaustivamente pero tampoco sería como un juego completo y demás pero si que respondían perfectamente si es algo que iba a comentar que la demo del Castle VR la verdad es que bueno quizá no era la demo perfecta o el producto perfecto para probar el HTC Vive pero una cosa que si que se podía probar muy bien y enlaza con el tema de los 90 Hz es que estaba pensada para que hicieras movimientos muy suaves de exploración por los diferentes elementos del castillo o en las criptas y demás que tenía entonces ahí yo creo que resalta muy bien la bondad de esa finura que tiene el HTC Vive en el tanto en los 90 Hz en que haces cualquier micro movimiento con la cabeza y se refresca inmediatamente la pantalla a una velocidad asombrosa junto con el hecho de que tienes el tracking ese brutal que tienen la experiencia es enorme porque cualquier mini movimiento que haces para acercarte a una roca a una tumba o a cualquier cosa inmediatamente se refleja con precisión milimétrica es fantástico eso es una presencia al fin y al cabo aunque no eran las más fantásticas digamos experiencias pero sí que se notaba Ramón supongo que ibas a decir eso de hecho justo es lo que iba a decir que saca el tema de la presencia yo creo que quería preguntar porque yo en mi caso pues eso cuando llegamos allí y por fin ya lo montaron y tal y pudimos probarlo pues me acuerdo que estaba Dominic que fue el que lo probó primero y comentaba ¡guau! el techo tal es como no puedo levantar no sé qué lo tengo aquí arriba mira estaba ya haciendo gestos y fue eso fue ponerme yo después el casco increíble porque me teletransporté a una zona que era pues eso yo de pie no podía estar me tenía que agachar y el cerebro de verdad que lo engaña es que se veía el pecho y no me levantaba es que mis piernas yo estaba arrodillado y no me podía levantar y luego me senté también y me puse a mirar como decía a mirar los detalles porque era increíble ¿no? como incluso en los agujeros de las rocas estaba la textura perfecta y estaba todo ahí escaneado y quedaba genial y vamos te agachabas mirabas todo perfecto si era la técnica de la fotogrametría que nos comentó que la foto es realista en ese sentido no tenía esos efectos de sales y demás que estamos acostumbrados pero como dices pues el detalle era muy realista puesto que era una cueva real ¿no? lo que estábamos mirando en mi caso estaba allí estaba en la cueva si, si nos revolcamos por el suelo mirando el suelo el techo en ese sentido de la presencia yo recuerdo también cuando me puso a mí otra otra demo que era la de había una especie de tumba delante de mí que podía mirarla desde todos los ángulos un féretro recuerdo que me agaché y iba gateando por debajo miraba hacia arriba le daba vueltas lo rodeaba todo caminando físicamente y bueno en mi vida es sentido igual o sea es alucinante está mal rollo ¿verdad? los huesos ahí en cierto sentido pero para que nos entendamos y también ocurrió algo parecido cuando hicimos la famosa prueba de acercarnos al borde del precipicio y seguir caminando yo recuerdo que lo hice pero me quedé con una sensación muy extraña bueno no hasta el punto como Altair que nos comentó que le temblaban las piernas y lo pasó fatal pero yo sí que recuerdo que al echar a andar a lo que sería el vacío yo notaba que mi mente me decía que había algo que no iba bien o sea esa sensación no me la pude quitar en ningún momento y cuando di un paso atrás y volví otra vez al sitio digamos que me quedé más como más conforme te tranquilizaste y todo eso es lo que mola eso es lo que mola sentir la presencia claro yo es que yo no pude hacer eso o sea directamente me asomé la cabeza por las almenas y digo bueno a mí me da igual que la habitación sea enorme y que tenga la dos metros más allá yo paso y me puse a caminar para otra dirección no podía me sentía súper incómodo acercándome a la almena y asomándome a ella digo no sé no me parecía normal como el que diera otro paso hacia adelante superar a la almena que se podía hacer y bueno y viera que efectivamente estás ahí flotando y aparte que era muy curioso el castillo muy bonito de pasear con sus explicaciones sus cartelitos que se leían perfectamente no sé era sencilla pero muy atractiva en ese sentido es flipante todo lo que se avecina los programadores de videojuegos van a poder jugar con nuestras mentes o experiencias no solo videojuegos pero sabe un mundo de posibilidades yo que sé imaginaros la película de Kill Bill ahí dentro de la tauda en una experiencia de realidad virtual vamos a flipar no desde luego es que los próximos años o sea el mundo de hablando ya concretamente del tema del videojuego el entretenimiento digital sabes que se va a reinventar por completo o sea vamos a vivir un punto de partida totalmente nuevo porque lo que vamos a vivir no tiene nada que ver con lo que hemos jugado hasta ahora también una volviendo a la hora que dices eso pues me estoy recordando ahora de una de las charlas que nos dieron este fin de semana que hablaban sobre actores virtuales y las tecnologías que hay ya si es el que utilizan renderización y tardan un rato en renderizar pero consiguen hoy en día un realismo o sea pueden capturar gestos hasta el poro del actor de un actor real y luego te lo hacen virtual y yo me imagino digo madre mía dentro de unos años va a ser algo increíble va a haber ya una velocidad de procesamiento dentro de los ordenadores que nos va a permitir hacer prácticamente eso que ahora se hace renderizando que saca casi en tiempo real y va a ser todo muy real y va a ser increíble pues los animadores o al paro que nos vamos a ir sí yo no sé si vas a ir al paro imagino que no porque me habrías otra cosa pero hoy en día te trajean todo el movimiento o sea no necesitas de hecho lo enfocaban así te lo decían un animador se va a tirar muchísimas horas para conseguir hacer unos movimientos que se pueden capturar ahora con cámaras y con otro tipo de sensores en muchísimo menos tiempo sí aparte son realistas que es lo que sí quieres transmitir ese realismo en esta experiencia o juego lo que estemos hablando aparte son ese sentido tiene todo el sentido para la redundancia yo lo comentaba allí con alguien digo el problema o sea lo que hay que buscar ahora lo que será el kit o lo que realmente haga que una cosa sea buena no va a ser la tecnología sino lo que puedas transmitir con ella exacto hoy la tecnología no es una barrera tú puedes hacer con ella lo que quieras ahora consigue hacer algo que transmita realmente usando esa tecnología eso es realmente lo complicado las formas con las que se van a construir esas historias y lo que contamos siempre que todavía esto tiene que labrarse entre todos o que surjan estos juegos experiencias que se empiecen a copiar también sí entre todos tenemos que ir lógicamente cada vez yo cada vez que veo una demo aprendo algo nuevo prácticamente o sea veo algún detalle que digo esto me encanta esto lo quiero para mí pues sí la verdad que vamos a tener que ser pacientes y esperar porque todo esto va a ir llegando pero bueno vamos a volver un poco aquí a la tierra a HTC Vive al prototipo que hemos podido probar y seguimos comentando cosas el FOB yo imagino que estaréis un poquito de acuerdo muy parecido a mí se me sigue quedando no corto a mí muy corto no sé vosotros yo lo vi muy similar al de K2 es uno de los aspectos que menos ha evolucionado yo lo veo ahí un poquito estancado no ha habido mucha evolución yo si tuviera que mojarme un poco diría a lo mejor que horizontalmente lo vi un pelín más ancho que el de K2 un pelín pero vamos muy poca cosa yo sí que creo que percibí un poquito un poquito más de al menos tal y como tengo yo configurado el de K2 que lo uso con las lentes B que creo que también me hacen perder algo entonces quizás fuera por eso pero para mí queda ligeramente superior pero vamos evidentemente lejos todavía de lo que nos gustaría sobre todo después de probar el StarVR con Walking Dead quizás parece que aquí están como están colocando dos pantallas en vertical pues son dos pantallas verticales ahora van a tener un poquito más de dificultad tendrían que buscar un tipo de pantallas que no son muy frecuentes en la industria de la telefonía móvil un poco más cuadradas para que cada una tenga un mayor fob en cada ojo entiendo yo porque si no la única manera es lo que hace la gente de StarVR que se ve clarísimamente que son dos pantallas apaisadas horizontales Sí, bueno que hay que invertir en desarrollo en investigación tendrán que crear unas pantallas a medida olvidarse un poco de cómo son las de móviles de darle la vuelta yo creo que sí tienen que crear una pantalla hecha y para la realidad virtual Es que es un poco yo creo que es un poco la suma de todos estos factores que hemos hablado también otra vez de esa resolución y lo que hay vuelta a volver a hablar de lo mismo pero yo también he notado un poco de más fob quizás horizontalmente porque verticalmente incluso en décados yo creo que es suficiente donde se nota prácticamente yo creo que con lo que da el décado entonces puede ser un poco ese cúmulo de nitidez el poder mirar hacia fuera del centro de la lente y con lo cual al final lo que notamos es más inmersión básicamente entonces por eso yo creo que sí he notado algo más de fob sí porque es verdad que con el décado lo que ves ya en los bordes de la lente prácticamente entre comillas no te sirve para nada es un borrón y bueno te sirve para saber que hay algo pero no es la sensación de naturalidad que tienes cuando pruebas HTC Vive bueno y si no recuerdo mal Juanlo tú usaste el HTC con las gafas ¿no? sí yo le pregunté a David si había algún problema en usarlo con las gafas y me dijo que no tranquilamente de hecho él creo que lo usaba también con gafas entonces yo las gafas me costó me costó meterlas en el HTC Vive porque también las gafas que llevaba él son de estas alargadas no son redondas y también entiendo que este prototipo pues tampoco está especialmente optimizado para ello pero vamos no tuve ningún problema con las lentes y ya digo que a pesar de utilizarlo con gafas la sensación fue que el FOB era igual o mayor que en el Decador lo cual ya me parece un logro claro porque en el Decador no usan gafas no en el Decador no las uso las he intentado poner alguna vez y en el Decador lo veo más incómodo todavía que el HTC Vive para usarlo con gafas y entonces claro también eso me hizo disfrutar todavía más de la nitidez porque claro con las gafas llevo mi graduación exacta y no tengo ningún problema y ya os digo que espero realmente que cuando mejore la ergonomía sea más amigable con gafas ya nos lo estuvo comentando Jeff Gattis si no recuerdo mal el tema de las gafas que se podría usar perfectamente en la entrevista y bueno pues a mí me parece me parece imprescindible la verdad ya que no vamos a disponer de ajustes de enfoque y demás pues las gafas hay que poder meterlas si ya no tienes que operarte de la vista si ya veremos ya veremos que como no me convence del tema lo mismo no pero esto también lo que comentaba Palmer cuando le preguntamos sobre las gafas y tal de la distancia esa de de que no perdías foc por alejarte un poco que le llamaba el L-Relief o algo así si efectivamente que las lentes están diseñadas de tal forma que no las tienes que tener pegadas al ojo para percibir todo el foc entonces en el décado es como si lleváramos lentillas las pegamos si HTC By en ese sentido yo creo que es igual al CV1 que tampoco pasa nada porque lleves las gafas puestas entonces eso resumiendo era incómodo llevar las gafas dentro porque encajaban justas justas dentro del dentro del HTC de hecho lo que tenía que hacer era meter las gafas primero y luego ponerme el aparato pero una vez dentro pues ya casi casi te olvidabas de que estaban ahí y hasta eso sí cuando te lo quitabas pues las gafas se iban con el con el HTC en tu caso Juan tú también lo usaste con gafas ¿no? no yo me las quité yo habitualmente cuando cuando uso este tipo de casco me las quito y la verdad es que veo bastante bien no necesito en el caso de la Gear por ejemplo que tiene la ruletita esta que te lo gradúa pero con el con la HTC no tuve ningún problema bueno y hemos comentado el tema de los 90 Hz del posicionamiento del tracking de Lighthouse que funciona muy bien yo no recuerdo escuchar a nadie que dijera me he mareado ni del público que vino el viernes por la tarde ni vamos de nosotros tampoco pero aún así notasteis algo raro porque yo cuando utilizábamos el mando para teletransportarnos sí que hubo un momento que cuando empecé a teletransportarme a lo loco para poder moverme por diferentes zonas del castillo pues sí que nos dio una sensación un poco rara ¿vale? pero yo creo que fue por el tema del teletransporte no sé vosotros si os pasó algo similar yo absolutamente nada yo decir que sí que es verdad que con el décado yo no me mareo pero no necesito mucho tiempo para fatigarme la vista aquí esa sensación cero absolutamente muy bien muy bien cero mareos por mi parte sí por mi parte una sensación de comodidad completa o sea desde el principio hasta el final una sensación de que podrías estar tranquilamente dos o tres horas con el aparato sin quitártela y el teletransporte que había ideado este hombre es que ayudaba muchísimo porque claro llegado al punto de que llegas al límite pues no te queda otra ¿no? para moverte que saltar a otra posición para que vuelvas a tener un nuevo espacio en el que moverte la sensación de poderse mover con libertad no imaginaba nunca por más que que se hablaba del tema y ahora la comprendo es inmensa o sea da una sensación de realismo a todo lo que haces con la cabeza y con el cuerpo que quita por completo la sensación de mareo que puede haber con un DK2 ahora mismo moviéndose a golpe de joystick que es lo peor que puedes hacer yo creo que como tú has dicho la palabra es comodidad también me sentí cómodo completamente aparte también cuando lo probamos en Alemania que es esa el objeto tío creo que es simplemente el poder andar y adaptarte movimiento cabeza cuello inmediatamente que hacía ese refresco y todo eso es lo que anula los mareos quizá esto del teletransporte pues a según alguien le puede marear más menos ya depende un poco pues de estas no deja de ser algo que no haces en la vida real y te puede marear pero no era un mareo sí era simplemente una sensación rara ¿vale? o sea todo el rato estaba súper a gusto porque ya como este no marea nada como decís pero fue eso que ya empecé a hacer locura y hacer loopings con el Elite Dangerous o alguna estas bastante mareas pero en otro sentido ¿sabéis yo de lo que me quedé con las ganas de probar? pues algo a lo que estoy muy acostumbrado con el DK2 que es a probar el típico juego shooter por ejemplo Doom 3 que funcionará muy bien con el DK2 con un gamepad a ver qué sensación qué sensación me daba de moverme con el gamepad porque claro ahora que ya ahora que ya sientes esa presencia sientes que estás ahí yo me pregunto claro yo con el DK2 estoy inmunizado a todo pero una vez que sientes la presencia me pregunto si podría llegar a notar algo raro al estar de pie y hacer que todo el mundo a mi alrededor se mueva con el gamepad eso es algo que me quedo con las ganas de probar yo creo que sí yo creo que eso seguirá al ser pues eso al no notar esa generación en el oído interno al girarte sobre ti mismo y no experimentar lo que estás viendo es cuando se descuadra el cerebro y esa sensación de vareo ese malestar que sabemos que es muy concreto muy específico de si yo creo que la gente que se marea con el DK2 estoy seguro que con este va a ser igual si usas la misma experiencia de moverte con un gamepad pero claro mi pregunta es los que no nos mareamos ni hagamos lo que hagamos qué nos pasaría en ese caso pero bueno creo que quedan un par de meses para averiguarlo pero yo creo que hay una evolución del DK2 te marees o no porque yo no me mareo pero sí que a mí me fatiga un poco al final eso de que te lo quitas y sientes hay un poquito de alivio tampoco lo hemos podido probar tantas horas como te puedes poner yo que sé con el Literangeru pero ya te digo yo no necesito mucho tiempo en el DK2 para una extrema sensación no de mareo yo creo que hay una evolución muy bestia yo creo que esa sensación de cuando te lo pones y dices podría estar aquí unas horas tranquilamente a mí no me dio tampoco ninguna sensación de cansancio digamos que el tiempo pasaba muy despacio cuando te lo ponías tú hubieras quedado ahí yo que sé tienes tantas ganas de curiosear de ver qué puedes hacer que yo creo que la gente va a perder en muchos casos la noción del tiempo va a empezar a ver como son cosas totalmente nuevas esa sensación de presencia de poder moverte como decía también antes que te podías mover eso le da un plus un plus en experiencia que no tienes con el DK2 en este caso que tienes que estar sentado siempre en el mismo sitio lo otro te permite moverte agacharte desplazarte y eso le da un plus que a mí me pareció muy interesante yo creo que dentro de poco cuando estén los juegos de rol funcionando con sus versiones finales yo creo que la gente se va a quedar durmiendo he leído yo algún comentario en Reddit me parece de gente que se ha quedado durmiendo con el DK2 en alguna demo y bueno dicen que al despertar es la sensación que han tenido en su vida pues claro despiertas y no sabes dónde estás y empiezas a mirar y te ves ahí dentro de o alguna cosa de esta y me acuerdo que me hizo mucha gracia la forma en la que lo describieron los que se han quedado se han quedado durmiendo y claro abren los ojos y dices joder dónde estoy te despiertas estás ahí en hard life dicen que los primeros segundos son verdaderamente alucinantes hasta que ya te das cuenta de que tienes puesto el DK2 pero que claro hasta ese momento dice que vale la pena probarlo solo por esos primeros segundos de desorientación de decir joder qué pasa un chute de presencia pero directo pero en vena lo peor es que haces eso dormido en Dreadhall y que alguien fuera te toque por detrás y te despiertes y mires para los lados no hay nadie bueno eso yo creo que te quedas ahí en el sitio en serio yo creo que te quedas ahí yo creo que le va a hacer falta no solamente el que nos muestre las paredes donde están sino que también es una buena idea que nos muestre potencialmente quizá lo pueda hacer que nos muestre si detecta algún objeto en movimiento acerca de nosotros porque porque a más de uno depende de la experiencia del juego que esté haciendo pues le puede dar un verdadero susto a alguien acercándose así de sopetón seguro que todo eso se tiene que se tiene que estipular digamos esas digamos preparativos digamos antes previos a la experiencia según qué experiencia y advertencias también de este tipo seguro que se tiene que estipular digamos ya que que estés hablando de de este tipo de cosillas el tema de de las barras azules estas que salían cuando acercabais a los límites o nos sentisteis presos quiero decir o sentíais que tenéis demasiada libertad o que estabais ahí como como atrapados la sensación era esa de querer ir más allá de esa línea pero claro quiero decir si pensáis que es suficiente para para las experiencias que puedan salir creéis que a lo que estamos acostumbrados los juegos actualmente que suelen ser de andar mucho creéis que va a evolucionar el tema y que nos va a dar igual no jugar a ese tipo de juegos o sea vamos a pasar de un doom en el que simplemente es correr creéis que la cosa va a evolucionar y nos va a sobrar con esos metros no sé yo creo que es un poco limitante lo vi un poco limitante pero es que luego te vas a pensar y dices es que la alternativa a esto es peor porque ahora mismo lo que tienes es si no los andadores y la sensación que te va a dar un andador no es igual porque tú vas a poder sentir la sensación de andar pero no vas a poderte quizá agachar tumbar como hicisteis algunos estar ahí tumbado en la tumba en el suelo tirado el otro día leía a esta gente de The Gallery que decía que una de las cosas que les gusta hacer en el juego que ya han creado un gameplay de eso simplemente es echarse en la playa y pones a mirar las estrellas y te pones ahí a contar estrellas y a decir ah mira una estrella fugaz y no estás haciendo absolutamente nada no estás jugando al juego pero la sensación de poderte mover con tanta libertad en un juego que hasta te puedas tumbar en él y tal pues eso no te lo va a dar el andador entonces hasta que no venga el andador definitivo y te puedas mover con absoluta libertad y estés sin moverte realmente físicamente en el espacio la alternativa es esto es el teletransporte verdad yo creo que va a ser un poco esa alternativa el teletransporte ir de digamos por secciones pues progresando en ese entorno pero es que no sé qué otra solución podría haber aparte de decir no esos andadores pero yo el teletransporte en un shooter tío no lo veo porque a fin de cuentas es un cheto o sea que estoy disparando me cambio la posición de la izquierda rápidamente disparo por el lado claro no a lo mejor sería pues eso por secciones más tipo time crisis o el de este tipo de shooters así cambiará el diseño de los juegos para que yo que sé te teletransportes a una sala y hasta que no limpies esa sala no te dejes teletransportarte otra vez no será lineal como estamos acostumbrados claro es que en The Gallery la acción es pausada tú vas un poco explorando te tomas tu tiempo para mover la habitación a ver como la giro la oriento pero el problema es que seguirá quedando gente que querrá jugar a un Call of Duty a un Real Tournament rápido y moverte por zonas muy muy grandes yo creo que ahí es la posibilidad de que los andadores sobrevivan un buen andador y tener la posibilidad de jugar con realidad virtual este tipo de juegos y no tener la limitación de una habitación los juegos van a evolucionar porque lo tienen que hacer pero quedará gente que querrá jugar ese tipo de juegos ahora mismo lo más parecido puede ser lo que he comentado un juego tipo modo horda de defender una posición eso puede ser lo más parecido a un shooter que luego a la hora de moverte pues ya lo hagas de otra forma que por ejemplo mientras te mueves no haya enemigos hasta que llegues a otra posición para defenderla no sé algo similar yo creo que lo que os preguntaba eso de que si nos va a dar igual o sea si nos va a dar igual no tener esas experiencias yo creo que sí porque después de haber probado o sea cuando estuvimos en Alemania que probamos el George Simulator este que era un juego de la cocina la verdad es que bueno y el Till Bruce pero si juego juegos o sea no había nada más que pudiéramos interactuar era todo el otro grande mirar prácticamente pero en ese tipo de juegos que te metes ahí dentro y tal o sea yo creo que van a salir experiencias que nos va a dar igual no jugar al Dune o sea vamos a flipar igualmente igual también incluso lo que pretenden es que nos acostumbremos a eso porque van a salir juegos por ejemplo aunque no este caso es de Morpheus ¿no? el Riggs si os acordáis este es un shooter puro y duro que vamos supuestamente en unos mechas en unos robots y ahí se va a utilizar un mando digamos de toda la vida entonces a lo mejor también tiene un poco esa intención de que eso nos podemos llegar a adaptar a esos movimientos ya que has sacado eso o sea ¿cómo será el tema de moverte? imagínate bueno o sea en el coche tú que lo controles tú igual que controlas con el gamepad puede ser un Battlefield o algo así pues el ir subido ahí ¿qué sensación tiene que dar? yo ahí no creo que maree ¿no? porque no es lo mismo claro quizá por eso lo del vehículo o lo de en este caso un mecha tiene esa referencia para no marearte yo por ejemplo pienso en el clásico de Scen que va a ser una nave pequeñita y recorres el mundo volando flotando y al fin y al cabo no deja de ser un shooter no deja de ser un doom solo que va dentro de un vehículo una pregunta que os quiero hacer yo ¿qué os pareció o cómo creéis que va a evolucionar el tema de estar enganchado al cable? porque yo recuerdo que uno de los problemas entre comillas que vi a la hora de tener la experiencia con un HTC y tener tanto espacio para moverte es el cable ¿no? sí eso que va tirando de ti ¿cómo lo ves? creerá que sería alámbrico en algún momento de resolución o engancharlo arriba como he dicho algunas veces es que tener un amigo que te lo coja también pero claro es que también que esté el cable por el suelo no es que también es lo que he comentado muchas veces aislarte no sé supongo que a lo mejor también estás con alguien porque no sé eso también tengo dudas por ese resta resta la presencia tío porque a fin de cuentas estás pendiente también un poco del cable sí pero bueno a día de hoy con los primeros lanzamientos comerciales van a salir con cables no serán inalámbricos y en casa tendremos que colgarlo con algún sistema alguna polea o algo no es lo mismo que en las ferias que los quitan los ponen allí no nos montan el tinclado pero en casa habrá que hacerlo o eso con alguien evidentemente también que estés en el suelo el riego grande no haya de engancharte con él y caerte que puede pasar por supuesto pero también puedes perfectamente puedes tirar te lo puedes enrollar sin darte cuenta y por ejemplo pegarle un tirón y sacarlo de cuajo de la torre del tornillo de la tarjeta gráfica yo me enredé yo giré un par de veces sobre mí mismo y enseguida estaba como si fuera alguien que está paseando al perro y se le pone a dar vueltas alrededor y luego esa sensación efectivamente de que te está tirando algo por detrás y además es seguro eso el cable no es nada como si se pudiera que no sé si se puede hacer un cable para el bike que sea elástico y colocado en el techo sería muy cómodo porque incluso la sensación de que está ahí simplemente ya es incómoda o sea que si de alguna manera no lo sientes porque el cable se va alargando y se va retrayendo a medida que tú te mueves por la habitación eso también se agradecería muchísimo eso es posible si el problema es el cable seguro que por ese medio o por otro se puede solucionar pero sí hasta que no sea inalámbrico el cable va a estar ahí y menos mal que los controladores son inalámbricos si no ya ya bueno no hay que olvidarse de las primeras versiones de HTC las que se presentaron en la GDC por ejemplo y demás que ahí los controladores tenían cable también bueno eso se quiere ser un lío ¿y qué tal las maracas? diría lo mismo la respuesta y demás inmediata cuando te ponen el mando delante para que lo cojas y puedes más o menos orientarte a donde está y agarrarlo ya como mando es lo más feo que te puedes encontrar pero funciona muy bien pero no pesa nada tampoco además como no lo ven mientras lo llevas puesto te da igual que sea feo yo diría que pesa menos que Razer Hydra de verdad por ahí por ahí yo creo que no por ahí pero es que no sé es que pesa muy poco es prácticamente una arcasa de plástico para tener dentro una batería una pila lo que lleve de hecho pusieron las barreras estas invisibles un metro por delante de las paredes para que no tuviésemos error de dar a la pared romper el mando y quedarse ellos sin controladores porque si son súper finos en cualquier movimiento que haces con ellos hacia cualquier dirección donde les pongas da igual quizá les sobra tamaño porque la verdad es que al final no sé te sobra te baja por debajo el asa sale de la mano por debajo y por arriba no digamos con la seta esa pero pero vamos si lo consiguen hacer más pequeñito y que funcione igual es una pasada lo suave que va yo creo que va a ser si así por especular y demás en cuanto al diseño el tema de agarrarlo digamos en plan maraca pueden hacerlo quizá un poco más pequeño pero no van a prescindir de esas superficies octogonales o hexagonales no sé si os fijasteis o por lo menos van a tirar un poco por ese tipo de diseño para utilizarlos como trackpads porque por ejemplo el tilt brush con ese sobre esa superficie vas utilizando la seleccionando diferentes pinceles el grosor la opacidad y demás etc entonces yo creo que aunque no sean exactamente hexagonales octagonales no me acuerdo cuantas partes cuantas secciones tiene pero digamos esas superficies seguirán estando dentro de lo que es el diseño del mundo ya comentaron que habría cambios importantes en el diseño que todavía no han detallado cuáles pero no sé vosotros que habéis probado también el de Oculus Touch ¿creéis que se parecerá más? es que este tiene aparte de la de la curva esta que que cubre los nudillos también es es una especie de maraca algo que sujetamos con sus triggers con sus gatillos que tenga un poco más ergonomía o no sé no quítate pues es lo que diferencia digamos el de HTC que el Touch que no tiene esos trackpads entonces si los han puesto por algo digamos que irá por si les eran diferentes en ese sentido si va a tener mucho uso ¿no? los menús que desplazas a los lados con el gesto del dedo puede ser similar también no lo sé a los alguien controla a los Steam Controllers que tienen esos dos superficies para los pulgares quizás va por ahí los tiros por ese esa superficie tiene ese sentido la superficie yo estoy seguro de que no no la van a quitar en ese sentido si son diferentes Touch que el de HTC claro pero Touch también entiendo que está o sea se supone que es versión comercial también no pero salió con su diseñito por lo menos un poco para ser no sé si cambiará más no sé si lo habéis pensado pero el Touch para ser prototipo el primero que han mostrado ya tiene su diseño no es lo mismo es prototipo pero yo digo que cambie mucho tenéis un aspecto ya de producto final importante no tiene el aspecto de los demás prototipos digamos me sorprendería mucho que le pusieran un Touchpad al de Oculus no ahora me hagan ya no quedaría muy mal ¿no? bueno pues yo creo que ya hemos comentado bastante de todas las características de HTC Vive de qué puede mejorar de qué esperamos de él y nada vamos a hablar ahora del momento Showdown que la verdad es que fue muy grande hay que agradecerle nuevamente a David que se portó genial y nos dejó probar esta demo y bueno yo quiero preguntaros a todos los que la pudisteis probar qué sentisteis al probar esta experiencia y bueno también comparar que a nivel de Screendor y tal que hemos comentado que también notasteis diferencia ¿no? Sí un poco yo también yo noté lo primero os pregunté por ello porque claro me resultó chocante por lo menos en esta demo notar ese efecto Screendor mucho más acentuado no sé si por también el tipo de gráficos no lo sé no lo sé pero si noté eso el primer impacto no sé hablaremos ya un poco de la demo en sí vosotros ¿qué pensáis? Esa es que esa primera introducción en la que aparece el logo de Unreal ¿no? yo creo que ahí sí incluso también dentro no sé o quizá al verlo tan fuerte en ese logo luego ya por lo menos luego ya te metes en la experiencia sabes que va a ser corta disfrutas todo lo que puedes pero claro estábamos pues eso analizando y estábamos pendientes de todo lo que podíamos ver ¿no? evidentemente que de todas maneras la pantalla de esa entrada es brutal o sea están ahí las nubes echando truenos rayos y tal tú estás ahí como en una especie de lugar lleno de no sé si era como un líquido así oleoso y tal bueno rocoso como si estuvieras en otro planeta ¿no? y hay el logo de Unreal haciendo todo tipo de efectos y demás yo lo que sí recuerdo de eso es que el logo de Unreal esa parte iba lenta iba trompicón cuando estaba la U dando vueltas y luego ya el resto de la demo fue bien pero recuerda más que lo comentó David también dice la parte esta la U va lento pero el resto de la demo va bien y me chocó un montón porque luego yo la probé aquí en el DK2 y iba perfecta todo el rato pero estaría cargando algo ¿no? puede ser no sé pero sí que esa parte yo supongo que ahí le habrá metido algún efecto de más yo sí que noté también hay un poco más del efecto rejilla y creo que con la demo de David se disimulaba más no sé los motivos exactamente pero yo creo que también depende de de la experiencia o de los colores que se aprecie más o menos era menos realista también ¿no? en ese sentido los gráficos o sea el desarrollo de la demo en sí aparte de que era diferente como hemos dicho antes la de David estaba hecha con fotogrametría esta era 3D poliduro texturas y demás si eso chocaba entonces el resultado general era menos realista en ese sentido lo que pasa es que claro esta demo tenía una cantidad de movimiento la demo de David era una geometría puramente estática y se acabó no había ninguna animación pero es que Showdown es una orgía de animación y de efectos especiales por eso no quería entrar ya tanto ahí en esto el nombre lo dice Showdown bueno ¿cómo la vivisteis? fíjate además siendo la primera vez que la probamos porque recuerdo que mientras estábamos ahí fue cuando nos llegó la noticia de que estaba publicada y yo lo único que pensaba era volver a casa para probarla y fíjate que no hizo falta porque David estaba igual de atento que nosotros y el tío se la descargó enseguida pero para mí probarla por primera vez ahí en el HTC Vive fue alucinante la verdad porque bueno luego he tenido ocasión ya de repetir aquí en casa con el DK2 y no es lo mismo sobre todo me encantó porque en la demo el personaje va moviéndose todo el rato avanzando es como si fueras sentado en una silla y te van llevando hacia adelante hasta acercarte al robot pero claro como teníamos la posibilidad de andar pues podíamos contrarrestar ese movimiento entonces claro yo recuerdo acercarme a los coches cuando se produce la explosión del coche que sale por encima dando vueltas yo me acerqué todavía más metí la cabeza por dentro de la ventanilla son cosas que aquí con el DK2 no he podido con el pasajero el pasajero dentro impresionante entonces la posibilidad de caminar y acercarte era muy extraño claro porque tú estabas caminando y a la vez la cámara también avanzaba con lo cual sí que recuerdo que la sensación era un poco rara el tiempo parado sí sí el tiempo bala pero aún así aún así lo de caminar por esa demo es bestial o sea bestial yo es que en mi caso igualmente o sea mi imaginación voló por todo o sea me empezaba a imaginar ya qué posibilidades tenía esto de cara a los juegos de hecho hubo un momento que bueno lo sé porque luego vi el vídeo que no grabamos que me comentaba Juanlo cuidado claro que te estás pegando al lado de donde estaba el lighthouse que le iba a dar con la pierna pues es que me puse en plan cobertura detrás del coche para ver yo qué sé lo que se sentía en plan como en los juegos estos de Gears of War que te pones tú ahí claro no es lo mismo darle un botón y que se agache el personaje que seas tú mismo el que se pone detrás totalmente diferente y el tema de esquivar las cosas de verlas pasar el tiempo bala y lo que más me gustó sin duda la demo fue como has dicho el momento del coche cuando empezó a pasar por encima nuestra y que me puse a hacer como Neo en la película hay fotos hay fotos Neo total de hecho al final me caí pero estuvo guapísimo es que es lo que te digo es ver las posibilidades de esto sobre todo cuando llega al final de la demo y te aparece el robot gigante y se te pone delante ya estaba pensando ahí me falta el arma para hacerle algo porque además estás de pie estás está toda a escala real y te estás moviendo caminando entonces claro estás dentro si es que estás dentro no tiene ni punto de comparación con comprobarla en un DK2 sentado en tu silla no la he podido ver en el DK2 pero es que es lo que dices tú tiene que ser totalmente diferente por el mero hecho ya de que no te puedes ni mover o sea andar yo creo que es una demo pero que todos hemos convertido en un juego casi que es cuando empiezas dices a mí no me va a pegar ni una sola bala y esquivarlas ahí y cuando empiezan a saltar ya las las esquirlas de explosiones y de cosas dices vaya bueno si me va a dar alguna cosa y ya luego pasas y te ceñas pero convertimos las demos incluso en videojuegos ya tenemos tantas ganas de jugar que incluso la demo la conviertes en un juego no es que eso es perfectamente un 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 modo jugable en el cual puedas parar el tiempo y desplazarte de un lado a otro con este teleport que hemos hablado antes del control puede ser una algo que se esté mascando debajo quien sabe pero las posibilidades evidentemente son increíbles y ahí nos quedamos todos con los dientes super largos imaginando cada uno lo que todas esas posibilidades y era para haberse la puesto en la demo por lo menos cuatro o cinco veces cada uno yo por toda la pantalla que yo no me la puse me arrepiento un montón por eso que te perdiste una de las mejores además el momento fue ese fue esperar a que todo el mundo se fuera y nos quedamos solos ahí nosotros los cuatro o cinco que estábamos con con David y con con Dominic y con Dominic el famoso que gritó David ahí en medio de ahí contas la anécdota que casi nos perdemos la experiencia que no te acuerdas Juanlo con lo del coche sí se que iba a quedar el coche encerrado iban a cerrar el parking y tuvimos que salir corriendo cambiarlo de sitio luego al volver estaba cerrado no podíamos entrar tuvimos que llamar para que nos abriera en fin menos mal que salió bien sí porque además ya os digo que es un recuerdo para mí muy similar al de al de la primera vez que entré en Tuscan y con el DK1 o sea lo tengo grabado ahí a fuego o sea es algo que conservaré las posibilidades de esto ya te digo al final de año o sea es que esto es increíble lo que viene esto si quieren vender cascos de realidad virtual tienen que poner en todos los centros comerciales alguien haciendo demos de estas de este tipo con el sí con espacios para que la gente pueda caminar y todo eso porque ahí es donde uno note la diferencia sobre todo está esos comentarios que se ven por ahí agoreros en muchas webs de gente y dice pues a mí no me van a quitar lo de jugar sentado en mi sofá digo tú prueba esto y luego me cuentas si te dan ganas de seguir sentado en el sofá o no es que no tiene nada que ver yo creo que es diferente incluso ahora va a tener más sentido a lo mejor el querer sentarte en el sofá porque es totalmente distinto después de a lo mejor pues como las consolas retro como no sé no tienen yo no creo que que sea lo mismo no tiene nada que ver meterte una experiencia digo experiencia por no decir juego que es lo que sabemos que va a haber más ahora en estos primeros pasos pero considero que no tiene nada que ver entonces el que dice eso es porque realmente no lo sabe todavía yo me quedo con ganas de ver lo que saca ahora como dijo Jack Gattis en octubre a ver a ver cómo mejora la cosa perfecto pues yo creo que podríamos como siempre seguir hablando horas y horas pero hay que cortar y más que nada vamos a decir un hasta luego porque nos quedan más temas tenemos que hablar de Proyecto Ango y de muchas más cosas así que Juan muchas gracias por haber venido nuevamente gracias a vosotros todo un placer y lo mismo te digo muchas gracias por venir muchas gracias a vosotros un placer también y nada por mi parte también ha sido un placer como siempre y hasta el próximo Robcast bueno Robianos pues ha sido un privilegio contar de nuevo con estos participantes de excepción gente tan ilustre y con la que hemos compartido ratos tan buenos en Immerse Europe nos vemos pronto por mi parte igualmente hasta la próxima Robianos hasta la próxima chicos antes de crear su propia empresa tecnológica Alberto era solo Alberto antes de ser directora de marketing digital Alicia era solo Alicia estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte matrículate con un 30% de bonificación UTAD transformando tu talento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video